Música Amigas y amigos, buenos días, buenos días Venezuela. El sol de Venezuela nace en el exequivo y en esta fórmula perfecta, ¿vale? Desde aquí, desde tu televisor de la Fuerza Alma Nacional Bolivariana, llevando como siempre esa visión, esa fórmula de lograr tener hoy y hacer televisión en revolución. Por eso es que cuando nosotros nos inspiramos con el padre Bolívar y con esa visión legendaria que nos mueve siempre como patriotas, decimos y logramos comprender lo que es hacer televisión en revolución. Por eso es que el sol de Venezuela nace en el exequivo y hoy con nuestras pescadoras y pescadores. De verdad, esa fórmula perfecta. Quiero saludar al Poder Popular con el Frente Nacional de Pescadoras y Pescadores, pero también a nuestros comuneros, a nuestras comuneras, al Poder Comunal que hoy está trabajando en lo pequeño, en lo cotidiano, para lograr configurar estas nuevas articulaciones ante un bloqueo y unas agresiones permanentes. Bienvenido Jesús Marcano y Víctor Salazar, del Frente Nacional de Pescadoras y Pescadores. ¿Cómo va el frente? ¿Cómo va esa visión? ¿Qué estamos haciendo hoy? Porque hay muchas cosas buenas y positivas. La ley de pesca que se está transformando y profundizando para hacer revolución. Pero también, algo que es importantísimo hoy, lograr propiciar lo que es un sistema estratégico para las y los pescadores con ese tema en la seguridad social, pero también que eso impacta al pueblo. Bienvenido, diputado Jesús Marcano de la Asamblea Nacional y Frente Pescadores y Pescadoras. Gracias hermano, gracias profesor por la invitación a nuestra casa. Después de decir ya te es fan, a este programa de referente informativo. Bueno, sí, estamos ya dándole calor a lo que es la ley de pesca. La ley de pesca y acuicultura y actividades conexas. Ayer estuvimos en la subcomisión de desarrollo productivo agrario nacional con el camarada Braulio Álvarez como presidente de esa subcomisión. Ya al mando pues, lo que va a ser la mesa técnica que va a revisar, que va a aportar algunos elementos para poder llevar a cabo la primera discusión de esta ley de pesca y acuicultura y actividades conexas, que no es más que darle a nuestros pescadores, a nuestras pescadoras, a nuestras aguiculturas, aguicultoras, lo que quería nuestro comandante Chávez. Para reivindicar, buscar la manera de que ese hombre y mujer que practican la actividad de pesca y que practican la actividad acuícola se vean identificados en su propia ley y que es una ley que está hecha por el poder popular. Como hemos venido diciendo reiteradamente, esto no fue una ley hecha en una oficina, en un gran bufete de abogados y abogadas, o técnicos y técnicas. Fue una ley que nace desde las bases, desde la catacumba, como dice el presidente Nicolás Maduro y como decía nuestro comandante Chávez. Hay que ir allí donde está ese hombre y esa mujer que siente y que no se ve identificado dentro de su proceso legal. Hoy por hoy podemos decir que esa ley que fue construida por el sector pesquero y que el Frente Nacional no es más que un instrumento organizativo del poder popular inducido, conducido por nuestro comandante Chávez en el 2008 en un encuentro que sostuvimos con él, previas reuniones que tuvimos en el Palacio de Miraflores hasta a muy altas horas de la noche con nuestro comandante donde nos direccionaba cuál era el rumbo que tenía que marcar el sector pesquero en ese momento tan importante. Y por supuesto hoy con todos estos bloqueos, con todas estas amenazas, con todas estas sanciones que han caído y recaído sobre nuestra patria, sobre nuestro pueblo, es donde tenemos que salir los hombres y mujeres revolucionarios, valientes. Esa mujer que siempre está al frente de las dificultades orientándonos a los hombres. Y por supuesto es avanzada, la avanzada de nuestra ley. Yo creo que es el momento de reivindicaciones a nuestro sector pesquero y acuícola. Es importante hoy, ¿no? Cuando uno trabaja este tema, posee un antes y un después. Quiero saludar aquí al hijo de Anzoate, Guivalen, que siempre los pescadores me mandan. A nuestro fiscal Tarek William Sack. El paisano, le decimos. El paisano, ¿cómo es que dice? El paisano. El hijo de Anzoate, Guivalen. Quiero saludarlo a él y a todo ese equipo perfecto de nuestro Ministerio Público, pero también los demás ministerios, todos son importantes. Ministerio de Pesca, la Asamblea Nacional. Es decir, en ese antes y en ese después, es hoy importante ver que hacía falta ajustar, ajustar esa ley. Porque por esa ley hubo un golpe de Estado aquí en el 2020. Sí, en el 2020. Con otras más, por otras más también. La Tres María. La Tres María. La ley de Pesca, la ley de Tierra y la ley de Hidrocarburos. No se pudo profundizar en su momento por todos los intereses que habían y siguen habiendo. Existen, persisten. Ah, Víctor. Existen y persisten los intereses. Esa ley va a ir todavía ajustando más para llevar. Marcano tiene años yendo para acá. Todo el respeto, Marcano y todo el equipo de pescadores. No, Parili. Quiero saludar a Parili en el Táchira. Me lo sé de memoria, ¿vale? Y a otros más. Y da más perfecta, ¿no? Daniela Miranda. Daniela Miranda. Mi padre te lo mando para acá. Entonces, fíjate. Hay algo importante en todo esto que estamos viendo, ¿no? Que es que tú dices siempre el plato que no puede faltar en la mesa de las y los venezolanos, ¿no? Que es el pescado. Ese ajuste sirve para eso, Víctor. Claro que sí. Porque vamos a ir a una pausa ahorita. Bueno, claro, ese ajuste que de esta nueva ley nosotros vamos a hacer, tenemos planteado que sea una revolución dentro del sector pesquero, ¿no? Donde nosotros de una vez satisfacer todas esas necesidades de la proteína pesquera en el país y avanzar, avanzar. Si nos ponemos a ver el objetivo de la nueva ley, de la ley que estamos nosotros, la propuesta de ley que acabamos de entrar en la asamblea y que acabamos de salir de la discusión en la subcomisión de economía, bueno, primeramente darle un reconocimiento público, ¿no? A todos esos hombres y mujeres, pescadoras y pescadoras que estuvieron con nosotros en esa mesa técnica, ¿no? Pues brindando todo ese conocimiento para que fuese posible, fuese posible concretar esta reforma de ley de pesca. Esa reforma de ley de pesca que es solicitada, grito, ¿no?, por el sector pesca, que fuesen incluidos otros sectores dentro de esta reforma de ley. Ahí nosotros estamos incluyendo nuevas artes de pesca, nuevos tipos de pesca que en su momento no estaban, que estaban fuera de reconocimiento en nuestro sector pesquero. Ahora, Víctor, vamos a ir a una pausa rapidito y volvemos porque yo quiero ya profundizar qué temas, Víctor Salazar y el diputado Jesús Marcano, qué temas se han discutido en todo esto. Pero antes, ahora quiero saludar al soldado en combate, saludos, igualmente a María Alejandra 72, María Alejandra 72, no entiendo eso. Entonces, bueno, pero no importa, dentro de todo este tema, perfecto, toda esta visión chévere, porque a veces uno logra, dentro de lo pequeño, de lo cotidiano, hacer y lograr el tema que estamos hablando con profundidad, porque son unos grandes intereses nacionales. Vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo. Volvemos otra vez, Valián, volvemos otra vez. Esta música perfecta es nuestra venezonalidad, de esta fórmula, de esta visión que hoy en Revolución está tu televisor, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiero saludar a la gente que nos ve. No estamos aquí, pero estoy aquí con la gente de Instagram. Saludar, saludarlos a todos y a todas. Y bueno, mire, hemos quedado en el aire con varias cosas en el segmento pasado que es importante y refrescar. Hay una ley que ya está aprobada. Quiero saludar a todas y todos los diputados de la patria. De la patria, ¿por qué? Porque, mira, nada más y nada menos, mira, con la Constitución. Todas y todos. Entonces, por ahí, como siempre, hay medios de comunicación privados que buscan distorsionar o los invitados que traen y el comunicador no explica, no explica claramente, que está ahí llevando su programa, que las... y ahí yo me pongo como defensor, imagínense, de esa instancia, Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todos están discutiendo, están creando, creando, creando algo que la Asamblea Nacional anterior no hizo. La Asamblea, ¿por qué no dicen? Esos invitados y esos que llevan esos programas, porque los tenemos, yo los estoy viendo. Por una televisora en especial en la tarde, ¿cómo se dereitan? Ahora, yo le pongo, porque este programa está concatenado con la Constitución y con la defensa integral del Estado, Nación y el Poder, en este caso, de nuestra Asamblea Nacional. Nuestras diputadas y nuestras diputadas están discutiendo, están llevando, están construyendo en base a una guerra que estamos hoy neutralizando. Si uno ve cómodamente como pareciera que hay invitados hoy y gente que llegó de viaje bien fresquecito, bien tranquilo, con estos comunicadores, que no ven la realidad, que se está reconstituyendo la institucionalidad y las leyes hacían falta. Y es hoy, por eso es que felicito a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, al diputado Jorge Rodríguez y a ustedes, todos, de todas las tendencias que están ahí y muy especialmente a nuestro bloque de la patria. ¿Pero por qué? Porque estamos trabajando temas estratégicos. Esto no es concha de ajo lo que hemos recibido aquí, que en esa Asamblea anterior, y yo quiero poner, tú fuiste a Constituyente, y gracias a la Constituyente en su momento fue que pudimos neutralizar, gracias a Nicolás, gracias a Nico, que fue neutralizar con ese postulado constitucional que tiene la potestad, el presidente de la República, de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, al poder originario. Si uno ve la comodidad, ¿cómo dicen? ¿Cómo hablan en esos programas? No, porque es que llamo a Conatel también para que esté pendiente, porque es un poder dentro de lo que es la configuración del Estado venezolano. Entonces, cuando uno ve todo esto, uno se operacionaliza como todos los poderes, el poder electoral trabajando, el poder ciudadano con nuestro fiscal. Cuando uno ve a ustedes aquí, uno me recuerda al Estado Anzuategui, como nuestro hijo del tigre está ahí metido, generando justicia, nuestro fiscal general de la República, el poder judicial, con toda nuestra y nuestros magistrados, y todos los poderes, están ustedes como poder de la Asamblea Nacional, construyendo leyes, edificando y controlando, y por supuesto, nuestro poder ejecutivo, realizado por nuestro presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ¿Qué visión tenemos de todo esto? Porque te veo con papeles por todos lados. Ahorita sí veo, ¿ah? Veo cosas ahí, veo construcción. Claro, este, lo que usted decía, profesor, estamos recibiendo una deuda. Los diputados y diputadas, yo le mando felicitaciones a todos mis colegas, diputados y diputadas, y en especial a la Junta Directiva, al camarada Jorge Rodríguez, que ha estado allí direccionando, ¿no? Al camarada Diosdado Cabello, como coordinador y el jefe de la fracción del bloque de la patria, y al camarada Pedro Infante, como segundo ahí al mando. Y todo y todas. Pero lo que recibimos fue una deuda que estamos saldando con el pueblo venezolano. Desde el año 2015, cuando asumió la Asamblea Nacional, la derecha, lo que hicieron fue repartirse ellos, los bienes de nuestra patria, los bienes nuestros, de los venezolanos y venezolanas. Y nosotros recibimos esa deuda porque no se legisló ni un proyecto de ley, ni uno. Al contrario, lo que llegaron allá fue más bien tratando de eliminar algunas leyes que ya estaban promulgadas. Y por eso es que ahorita nos ha tocado fuerte. Y gracias al Poder Popular, a lo que Chávez creó, que fue ese gran... transferirle al poder constitucionalmente al pueblo. Constitucionalmente al pueblo. La soberanía y el poder recae sobre el pueblo. Y nosotros, desde el Frente Nacional, desde la base del sector pesquero y acuícola, asumimos ese compromiso que nos dejó el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Fría, y direccionado por ese barco por el capitán Nicolás Maduro. Y hablamos de que vamos hacia la independencia, pero para allá la independencia tenemos primero que ajustar las partes jurídicas y legales. Y están haciendo una ley que nace del pueblo, que fue presentada por iniciativas legislativas, fue presentada por iniciativas legislativas por tres diputados. El diputado Braulio Álvarez, el cual un hermano de lucha que sé que tiene ahorita un compromiso porque nos están matando también a nuestros campesinos y campesinas. A nuestra camarada Cecilia Peroso, diputada de la patria del sector de adultos mayores y mi persona por el sector pesquero. Presentamos un proyecto legislativo de ley y ya ayer, el día miércoles, se reunió a la comisión y el presidente de la comisión, el camarada diputado Jesús Faría, ordenó, instruyó de que se instalara ya la mesa técnica para la revisión de ese proyecto de la reforma de la ley. Ayer estuvimos, ayer fue una mesa muy bonita porque ayer tuvimos sentados los diputados, la camarada Maire Castillo, el camarada Braulio Álvarez, mi persona, y un camarada de la derecha, un diputado de Copey. Muy, muy integrado, trabajando y sus palabras fueron muy alentadoras. También estuvo allí la representación de los voceros y voceras del Frente Nacional y estuvo una comisión enviada por nuestro hermano, que le mando un saludo, nuestro hermano ministro Juan Luis Laya, donde estuvo, estuvieron allí la gente del ministerio. Estuvo el ministerio, el poder popular y el poder legislativo. Fíjate, Jesús, eso es importante lo que tú estás hablando, con toda responsabilidad, porque todos los diputados fueron electos para ese trabajo parlamentario y lo puedes decir con nombre y apellido porque fíjate, es un poder, están trabajando, están haciendo, entonces, cuando uno ve otros programas, por eso es que fíjate, ojo, pero tú eres diputado y hay una comisión, debe haber una comisión de medios ahí. Hay una comisión de medios. Claro, porque tú ves como tranquilamente ponen como que la Asamblea Nacional de hoy, no, están todos trabajando. Ahora bien, la anterior tiene responsabilidad, ahí yo también quiero escucharlos, ¿entiendes? Ahora, por eso es importante toda esta configuración que uno no puede dejar, Víctor, nada aquí porque la gente está viendo y aquí hay un respeto por nuestra audiencia y por esa audiencia que los ve, por eso es que yo quería y felicito, felicito porque uno está viendo, mira, cada rato a Jorge, a Jorge Rodríguez, yo que lo conozco, todo el trabajo que están haciendo. Víctor, algo que hablamos en estos días que era el tema del frío, el tema del nylon, mira, fíjate que tú lo habías dicho, el tema del nylon, y el anzuelo por ahí para ir y me mandó mensaje, por ahí me mandaron por ahí un mensaje, mira, buenos días, camarada, un saludo socialista activado desde el kiosco brisas del mar, los pescadores de playa blanca, Puerto Cabello, 0412-025-263, activado, también en Instagram, aquí está Pariri, está también el compa Cañango, somos todos, le mandó un saludo a Jesús Marcano, Cañango, ¿de dónde es? Puerto Cabello, también, imaginémonos cómo está hoy viendo en esta visión estratégica, Cumaná también, bueno, y Anzuategui, de esta mañana me pidieron un saludo afectuoso de nuestros pescadores del puerto de Cumaná a nuestro fiscal general de la nación, Tarek William Sack, por eso fue que me adelanté y igualmente, William, todo el agua, nuestro fiscal tiene una base, una base solvente de lo que estamos haciendo y lo que está haciendo la revolución, él, hoy en el Ministerio Público, mandarle un saludo a él y a todo ese equipo perfecto, porque son la audiencia, y la audiencia que yo respeto mucho, Víctor, el anzuelo, el nylon, muchas cosas que ustedes quieren de verdad ponerse, poner la ciencia y la tecnología a hacerla aquí en Venezuela. Industrializar, no más que industrializar nuestras artes de pesca en el país, crear fábricas dentro de todo el territorio nacional que podamos satisfacer toda esa necesidad de arte de pesca para nuestros pescadores y acuicultores. Y una vez con eso, atacar todo el tema del, del, la, la satisfacción social del pescador, la satisfacción social del pescador, porque si tú tienes toda tu arte de pesca, si tienes todos los anzuelos, si tienes nylon, si tienes redes, en el producido en el país, abaratando todo ese tipo de costos, por supuesto, vas a salir a faenar con mucha tranquilidad, pues sin preocupaciones de gasto. Nosotros planteamos instalar en el país, cerca de nuestro puerto pesquero, plantas de hielo en todas sus modalidades, hielo en escama, hielo líquido, hielo sólido, para que el pescador no tenga que ir a las ciudades ni a los centros poblados desde el puerto a satisfacerse con los insumos, ¿ves? Entonces, industrializar nuestro sector, ¿de qué manera? De que tengamos toda esa gama de arte de pesca directamente desde nuestro organismo de previsión social inmerso de la ley, porque ese es el corazón del sector pesquero y acuícola, el organismo de previsión social. Víctor y Jesús, tenemos el pronóstico de Dinamec, vamos a ver si ponemos ese pronóstico estratégico que usa nuestro colegio Pereira y la familia de Dinamec, para ver cómo está el tiempo. No, a nosotros nos favorece, porque dependiendo del tiempo salemos a faenar. Y esa tromba marina que acaba de salir. Vamos a ver cómo está el tiempo ahí que nos dice siempre nuestro colegio Pereira, de Dinamec. Pronóstico del Tiempo El sol de Venezuela nace en el esequivo, leales siempre, traidores nunca. Mi ambición se limita a libertar mi país y a ser estimado como hombre de bien por mis coetáneos. Simón Bolívar, nuestro libertador. Feliz mañana, mi gente de TV Fan y Circuito Radial Tuna. Pronóstico para hoy, primero de octubre. La zona de convergencia y tetropical continúa muy activa, reforzada por divergencia del viento en la alta tropósfera. Esto favorece los ascensos del aire cálido y húmedo desde superficie. Originan abundante nudosidad mediano y gran desarrollo vertical, acompañadas de lluvias o chubascos, algunos con descargas eléctricas y ráfaga de viento, especialmente después del mediodía, en áreas del Zulia, Andes, Centro Occidente, Centro Norte, Costero, Llanos Occidentales, Amazonas y Bolívar. Estimamos máximos plurimétricos entre 5 a 50 litros por metro cuadrado. Asimismo, se prevén lluvias o llovinas aisladas en zonas del nororiente del Tamacuro y Nuestro Esequibo. Se mantienen las temperaturas máximas después del mediodía cercana a los 35 grados Celsius, especialmente en nororiente, Huarico y Bolívar. Ayer tuvimos un evento de tromba marina en las costas de Tucacas, en Falcón, debido a las altas temperaturas en el mar Caribe venezolano y a fuerte inestabilidad atmosférica, tuvimos un desarrollo de un cumulonismo muy intenso. A pesar de encontrarnos en la zona tropical, este tipo de eventos extraordinarios meteorológicos como trombas marinas o tornados como lo de la semana pasada en Margaritas, van a ser más frecuentes debido a las consecuencias del cambio climático. Hay que tomar sus previsiones. Para hoy tendremos fase lunar tres días después de cuarto menguante. Hidrometrología al servicio a nuestra patria y la gestión de riesgo. Adelante, estudios. Gracias, mi condenado Pereira, el trabajo y ese esfuerzo permanente. Bueno, mira, quedamos en varios temas pero quería saludar al capitán Diosdado Cabello Rondón, ¿vale? Tú vas a ir, habla aquí, entonces, me mandan mensajes aquí, estamos conversando al mazo dando a todo ese equipo perfecto y a mis alumnos por ahí también que están muy cercanos, alumnos que están muy cercanos ahí al capitán, quiero saludarlos. Pero dentro de todos estos temas es importante la ejecutividad del gobierno. porque está nuestro presidente y está toda esa visión, quiero saludar a nuestra vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delsi Eloína Rodríguez Gómez. Lo complejo hoy de gobernar con una guerra como lo hace Nicolás y un equipo de gobierno. En todo eso van los detalles, los detalles, no depender, salimos de la dependencia, es importante ver eso, lo que nos decías tú, Víctor, pero qué opinas tú como diputado de la Asamblea Nacional esa visión holística de tener que hacer las cosas aquí ya de una vez, teniendo la materia prima aquí. Lo que estamos cumpliendo son unas instrucciones que dejó el comandante Chávez, estamos dándole cumplimiento a esas instrucciones, hay un legado del comandante Chávez y el comandante Chávez cuando la gente decía pero es que Chávez se la pasa viajando, Chávez lo que estaba era haciendo contacto en el mundo para ver cómo es viendo y la comparación porque si nosotros tenemos tantas cosas tenemos que ser dependientes, tenemos tanta fuerza y lo más importante tener ese gran corazón de esos hombres y mujeres prestos y dispuestos a darlo todo por la patria. Yo creo que el sector pesquero va a marcar un hito y un camino para ir hacia la independencia realmente, realmente. Nosotros estamos claros de que esas plantas para fabricar anzuelos, esas plantas para fabricar nailos, esas fábricas para fabricar algunas redes, algunas artes de pesca tienen que estar direccionadas por los hombres y mujeres, hijos e hijas de los propios pescadores que se están preparando ahorita en las universidades esa gran oportunidad que nos dio la revolución a través de los programas de la misión Riva, la misión Robinson, la misión Sucre y que ahorita muchos hijos y hijas de pescadores son profesionales, entonces darle la oportunidad que ellos dirijan sus propias plantas, que ellos dirijan su propio destino, que ellos colaboren y propongan y dispongan de un tiempo hacia la patria, hacia su pueblo, lo que no pudiéramos hacer con nuestros abuelos, lo que no pudieron hacer nuestros padres con nosotros, vamos a hacerlo nosotros con nuestros hijos a través de su capacitación y a través de que sean ellos los que direccionen y no solamente eso, profesor, nosotros estamos muy claros, pero muy claros, que en estos momentos que está pasando y que está atravesando Venezuela, que no nos hemos arrodillado al fascismo, no nos hemos arrodillado y entonces usted ve esa gran unión cívico-militar con algunas diferencias, eso pasa en todas las mejores familias, alguna diferencia, algunas cosas, algún civil malcriado, algún militar con alguna orden que sobrepasa, eso son cosas, pero es en la única parte del mundo que existe esa unión cívico-militar, donde vamos por el camino, donde nos orientamos, entonces yo creo que es el momento, estamos cumpliendo, yo, Nicolás, como presidente de la República, está dando cumplimiento a lo que dejó nuestro comandante Chávez, nosotros lo que tenemos que hacer es aportar lo que tenemos que aportar para poder ser la patria libre que soñó Bolívar, la patria libre que impulsó y reimpulsó nuestro comandante Chávez y que nosotros como hijos de Chávez tenemos que seguir dándole al trabajo para dejarle el camino abierto a ese gran futuro que viene surgiendo y por supuesto nosotros de la Asamblea Nacional y lo que usted decía al principio del programa, quiero mandarle un saludo a todos nuestros hermanos y hermanas constituyentes que en ese llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro que el primero de mayo asumimos como pueblo organizado la direccionalidad de nuestra patria y pudimos darle un parado al fascismo donde nos quemaron con ciudadanos, nos mataron gente, no, o sea, hubo horrores en nuestra patria que nunca había sucedido en toda la historia de Venezuela, bueno, ahí salió el mismo pueblo a defender su pueblo y eso, un pueblo hecho constituyente, un pueblo hecho pueblo, conjuntamente trabajando de la mano con el ejecutivo y ahorita nosotros el compromiso que tenemos sobre la Asamblea Nacional es darle respuesta a nuestro pueblo y por eso este, el movimiento pesquero como decía Víctor es hacer la revolución dentro de la revolución, una revolución pesquera, no solamente en lo productivo sino también en lo político y en lo social donde nosotros podamos atender las necesidades sociales de nuestros pescadores a través del organismo de prevención social donde nosotros presentemos un plan de vivienda para nuestros pescadores y pescadoras para nuestros agüicultores y agüicultoras y tenemos una planta de más de 12 años paralizada allá en Papelón en el estado portuguesa esta próxima semana vamos a hacer una inspección a ver si hacemos una alianza con esa empresa que tiene la concepción de esa planta para ahí si montamos a funcionar la línea para la elaboración de alimentos para peces vamos a reactivar la agüicultura la agüicultura es el pulmón del sector pesquero en esta patria vamos a darle un descanso al mar vamos a darle un descanso a los ríos y vamos a profundizarnos con esos hombres y mujeres para impulsar la agüicultura en nuestra patria fíjate ahí es importante porque tú me recordaste Víctor algo que fue el primer acto con el comandante Chávez en Cata por allá y tú sabes quien apareció con esa idea el conejo Julio Moreno ojalá que me vea por ahí en Chuao yo estaba por allá yo estaba por allá eso fue hace años en Hacienda de Cacao en Hacienda de Chuao aquí esto no es mantequilla aquí tenemos una visión así como estamos viendo pero yo quisiera saber si tenemos un reporte vial porque ayer estaba el maestro estaba la licenciada aquí sorpresa ahora yo vi yo lo felicito yo felicito a todo el equipo vamos a ver si ya por ahí no pero vamos a ver no es que la gente que está en la calle vamos a decir por ahí algo por ahí si ya me llegaron algo por ahí te mandaron ahí donde está la tranca donde está la cuestión vamos a ver vamos a ver quiero felicitar a ese gran equipo humano que cabe vamos a ver quién está en plena vía póngamelo por ahí porque ya por ahí están los contactos muy bueno muy bueno reporte vial reporte vial a esta hora de la mañana para el programa referente informativo TVPAN la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana autopista Gran Cacique Huaycaipuro con tránsito regular sin contratiempo reportó para ustedes la princesita y su papá reporte vial buenos días queridos televidentes de TVPAN su corresponsal la licenciada nos encontramos aproximadamente a un kilómetro de la entrada del túnel de los Ocumitos podemos apreciar que se encuentran las restricciones del hombrillo debido a una falla de borde que allí se encuentra tomen sus previsiones aunque el tráfico está completamente fluido feliz día para todos reporte vial bueno volvemos otra vez vale por ahí quiero saludar a la princesita vale fíjate la princesita es un nuevo corresponsal que puede ser tú mismo no esperemos que venga otro digo yo y ustedes que están ahí en instagram al 0412 020 5263 mándenos mándenos su reporte vale la princesita estaba en toda lo que es el tema de la gran caraca lo que es la gran cacique huaycaipuro pero también hoy se repite nuestra amiga que es la licenciada que es por el túnel de los Ocumitos debe vivir por ahí debe vivir por ahí claro pero eso es importante si tú ves alguna anomalía mándalo 0412 020 5263 o por el instagram el instagram de telefón bueno ahorita vamos a meternos en el mundo del mal en la Venezuela azul quiero saludar a la armada bolivariana vale ustedes están trabajando siempre con nuestra armada de la mano por supuesto hermanos de la mano mira hay algo que es importante porque a mi me gusta darle referencia a lo que uno ve tú lo sabes muy bien tú fuiste diputado constituyente has sido parte de lo que es el poder popular real real no ficticio y uno cuando ve todo lo que se está delineando con esta ley de pesca y otro lo está diciendo ahorita cuando estamos ahorita en una pausa que estamos conversando viendo lo que nos traen ustedes y te retamos mándanos 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 vídeos mándanos audio de lo que pueda acontecer en cualquier parte de nuestro territorio nacional entonces fíjate es importante hoy ver lo que podemos hacer nosotros mismos no esperar que por una magia o estar como quien dice detrás de instituciones nada más y nada menos si sabemos captar los recursos pesqueros y los pescadores organizados podemos lograr hoy uno un aluvión de recursos para hacer todo esto mira porque tú siempre vienes con exacto mira nosotros en este bloqueo los recursos que entran al país concepto del petróleo está en cero en cero ahora cuando tú te pones a analizar cuántos recursos han entrado por concepto de exportación al país estamos por encima del petróleo por primera vez en la historia el rubro con más recursos en la exportación es el rubro pesquero y acuícola APRO ¿cómo se está direccionando eso? ¿cómo se está manejando eso? lo desconocemos ¿lo desconocemos por qué? porque son empresarios privados y gracias a todo el apoyo también que le ha brindado el ministro Juan Laya para agilizar a través de los convenios China-Venezuela para la exportación de camarón blanco y todas esas cosas ¿no? nosotros estamos ahorita buscando la manera de cómo captar esos recursos desde nuestras bases desde nuestras bases para que esos recursos también sean restribuidos hacia el pescador de que sean los propios pescadores que hagan sus exportaciones y que a través de esas exportaciones puedan adquirir ahorita sus implementos de pesca sus equipos de pesca mientras que nosotros empezamos a a funcionar ese gran corazón como decía Víctor del organismo de prevención social yo creo que que esta reforma de la ley va a marcar históricamente al sector pesquero porque están haciendo desde el sector y para poder hacer una reforma de esta ley que estamos ya en la asamblea nacional para su para su primer análisis para su primer informe para la discusión y se presentaba para su primera discusión en la plenaria yo creo que para ser reformada van a tener que reformar los propios pescadores porque fueron los propios pescadores que están creando esta ley entonces todos esos recursos que podamos captar sean direccionados hacia el sector sean direccionados hacia el sector hace poco tú tuviste acá en tu programa al compañero Ramón Lima que es presidente del organismo de previsión social de atención al pescador pescador agüicultor agüicultor y activa desconexa y ayer fue muy claro que podemos hacer nosotros para sacar adelante a nuestra patria ¿por qué? porque muchas veces los recursos son tan finitos son tan finitos y las necesidades son tan grandes que muchas veces entonces nosotros a veces pensamos que es que no se está haciendo nada que es que el ministerio no funciona es que el ministro es incapaz que es que el presidente no baja los recursos es que la vicepresidenta no tiene bloqueado no, no es que son más grandes los problemas que los recursos que tenemos ahorita a causa de este bloqueo financiero que tenemos comercial entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? bueno vamos a producir pero producir no solamente pescando capturando los productos hidrobiológicos o criando los peces para después vender no vamos nosotros a ver cómo hacemos para montar nuestra propia estructura y que esa estructura no dé los recursos para nosotros solventar o ir solventando los graves problemas que viene suscitando el sector pesquero nosotros tenemos ahorita un déficit de motores dañados para repuestos solamente más de 18 mil motores ¿cómo hacemos para importar ahorita 18 mil motores cuando tenemos bloqueados? cuando no nos quieren vender al estado venezolano ni siquiera una aspirina para salvar una vida entonces tenemos nosotros que inventarnos bueno el organismo se va a encargar ahorita de ver y captar primero hacer las alianzas y los contactos con las empresas chinas y con otros países ya estuvimos reunidos con el embajador de Irán entonces estamos haciendo los contactos y que sea el propio sector pesquero que se encargue de atender a su pescador ¿verdad? que sus muertos entierren sus muertos nosotros estamos atendiendo a nuestros sectores nosotros vamos a atender a nuestros sectores eso no quiere decir que el estado venezolano no cumpla con la función de atender pero le ahorramos al presidente a la vicepresidenta al ministro le ahorramos cosas que nosotros podamos hacer ¿no te quedas con esos filósofos ahí sentados en una roca ahí esperando viendo no, no y otra cosa que quería hablar y para darle oportunidad a Víctor vamos a ir a una pausa sí quiero aclarar la cuestión de la pesca de arrastre industrial vamos a aclarar eso al país pero cuando vengamos cuando vengamos cuando vengamos porque eso ha traído consecuencias de impacto ambiental también eso no es que es así eso no es que ha dejado nada más eso han hecho daños daños que hoy al gobierno y hasta los poderes del estado están hoy todavía todavía después de estos años tratando de lograr generar y quitarnos ese impacto ambiental quiero saludar a Saba Diego Carlos Piloto del Mar también Soldado de Combate Ronan Juan Kempo 19 Carlos Medina 1281 y Girrol saludar a todas y todos igualmente a Princesita y a la Licenciada ahorita me están pasando por ir a un expo para mandárselo a todos los grupos para que se activen para que se activen y nos manden pequeños pequeñas cápsulas pequeñas cápsulas para ir también viendo porque queremos saber cómo están otros estados con la vialidad con el tráfico y con cosas que uno pueda ayudar a lo que es hoy la tranquilidad la paz de la República Bolivariana de Venezuela vamos a una pausa y volvemos con tu programa referente informativo fíjate hay algo importante tú me hablaste de el amigo que estuvo en estos días aquí que estuvo con el día Ramón Lima Ramón Lima estuvimos hablando de toda esa visión estratégica del cual yo quisiera que tú nos expliques porque quedaste en varios temas aquí entre eso la ratropesca por eso la ratropesca y las consecuencias las consecuencias que hoy está dejando nada más y nada menos todavía en el suelo en los puertos y en todos lados lo que es nada más y nada menos la pesca de arrastre que fue liquidada por el comandante Chávez porque fue una de las causas del golpe de estado del 2002 esto no es casual por eso es que les vuelvo con el tema hay intereses transnacionales esos gobiernos títeres de las transnacionales en el caso de Biden y antes de la Trump ahí están las transnacionales y cómo querían ellos apoderarse de nuestras aguas de nuestros recursos de muchas cosas el sionismo el sionismo eso es otra cosa más que está ahí y está vivito en varios programas también de la tarde ahí está el sionismo y la CIA así mismo el carril del medio cree que los cuerpos de inteligencia y contrainteligencia no están aquí mira ojo pedado yo tengo aquí mi cuestión pero mira ojo pedado estamos ahí así es está el estado venezolano pendiente de eso que el que se equivoque los gancho mire profesor yo le quiero decir algo a todo el pueblo de Venezuela si a mí me preguntan ahorita en qué país en democracia tú quisieras vivir yo respondería yo quisiera vivir y morir bajo este régimen de Nicolás Maduro porque este es un régimen que yo no lo entiendo ¿no? salen corriendo para el exterior pidiendo sanciones para Venezuela pidiendo intervención a Venezuela pidiendo no sé qué más se llevan un bojote de millones de dólares y ahora regresan como candidatos perseguidos políticos anda el SEBIN las fuerzas amadas y GECIN todo el mundo me anda buscando porque Nicolás Maduro dio una orden que me capturaran y me torturaran y ahora son candidatos o sea llegaron redonditos pues bien gordote gordote ¿ah? entonces si estás solicitado si estás buscado y estás aquí otra vez bueno hay que agarrarlo y meterlo preso claro eso es lo más leal lo que tiene es inmunidad no si pero no pero es que meterlo preso ¿por qué? porque primero traición a la patria que eso lo aprobamos nosotros en la asamblea nacional constituyente porque un venezolano o una venezolana que vaya al exterior a pedir sanciones para su patria para su país para su pueblo invasión y que después invoquen la invasión que vengan los cascos azules los gringos y los todo el mundo los colombianos los fuerzas hermanos los colombianos las fuerzas hermanos que están aliadas con el gobierno colombiano que nos tienen ahí rodeados con un gran grupo de paramilitares que prepararon la muerte de nuestro presidente Nicolás Maduro todo eso ¿no? entonces ahora llegan aquí con la cara bien limpia es más sin protector antivirus porque a ellos no les toca ni el virus son tan soltarios que no les toca ni el virus nosotros no se lo deseamos a nadie porque somos humanistas porque somos demasiado humanistas pero ellos llegan aquí con la cara sin protección sin tapabocas sin nada llegan aquí diciendo yo soy ahora candidato a la gobernación del estado tal yo soy candidato a la alcaldía del municipio X ahora Jesús ¿y tú crees que el pueblo no va está pendiente de esos detalles? ese llamado Chávez nos despertó ¿ah? Chávez nos despertó y así nos venía en la hamaca nosotros no nos vamos a dormir y lo estamos demostrando el sector pesquero a nosotros nos bloquearon uno de los sectores que el 99% de lo que utiliza es importado profesor el 99% de lo que utiliza el sector pesquero y acuícola es importado y por eso es que estamos haciendo nosotros este gran esfuerzo de la reforma de la ley y por eso es que estamos haciendo el gran esfuerzo que ya registramos el organismo de prevención social o sea ya estamos buscando lo que es la parte legal la parte jurídica dándole una protección jurídica y legal a nuestros pescadores a nuestras pescadoras a nuestras agüiculturas y agüiculturas y también a todas aquellas personas que practican alguna actividad del sector ahora es decir estos actores se pegan a la pesca de arrastre porque la pesca de arrastre fue antes exacto ahorita no es que ahorita están saliendo unos Robin Hood en defensa del ambiente en defensa de la no sé qué del mundo pluripolar y la cuestión ¿no? yo me pregunto y yo quiero hacer un llamado a todos aquellos pescadores y pescadoras a Gancho en Río Caribe a Luis en Margarita a Egan Moreno en Valga en La Guaira a Conejo en Aragua a Víctor González no Víctor González y al Día y Joseito en Falcón a Córdoba en Miranda a Daniel en Miranda todo ese grupo a Pariri en el Táchira en el Táchira todo ese grupo de hombres y mujeres que estuvimos involucrados con el comandante Chávez en esa lucha el camarada Gilberto Jiménez Gilberto Jiménez en aquel momento el compañero Elías Agua que también le mando un saludo a ese camarada luchador y batallador él estaba en Barlovento como constituyente me lo conseguí y entonces que estuvimos luchando día y noche que tuvimos que ir a Falcón y tomar Falcón porque nos tenían unos pescadores secuestrados y yo no vi caras ahora tuve caras nuevas abrogándose la defensa de la pesca de arrastro que esta ley esta reforma de ley hay que eliminarla porque le está dando un poder a la arrastradora a los industriales compañeros y compañeras yo le hago un llamado este ciudadano que está aquí conjuntamente con otros compañeros y compañeras tuvimos que afrontar a los armadores a los armadores donde nos tiraron plomo donde nosotros tuvimos que tomar acciones para poder rescatar a unos compañeros a Víctor González los sacamos disfrazados a las 3 de la madrugada de Falcón disfrazados de mujeres y nos los llevamos para Margarita y esa gente yo no la vi ahora van son los defensores de la pesca de arrastre no la pesca de arrastre está eliminada compañeros está eliminada y está eliminada de hecho estamos revisando muy bien el texto porque esa pesca de arrastre no regresa más a las aguas territoriales continentales en ninguna parte del mar venezolano se va a ver una pesca de arrastre y vamos duro porque yo sé que la están practicando en Falcón porque sé que la están practicando allá en del Tamacuro la están practicando en muchas partes es más en nuestra fachada atlántica la están practicando los trinitarios y gente de la Guyana en nuestras aguas cuando decimos el exequivo es venezolano ya tenemos que decir el exequivo no la Guyana venezolana la plataforma continental venezolana y la vamos a ocupar los pescadores y pescadoras con esta ley con esta ley vamos a ocupar nuestra plataforma que nos corresponde por derechos y derechos jurídicos y naturales vamos a ocupar nuestra soberanía con nuestras fuerzas armadas ya hemos conversado con varios almirantes con varios agentes de la Armada y estamos dispuestos a asumir tomar lo que nos corresponde fíjate es importante hoy haciendo todo como estamos en esta fórmula pedagógica y quiero saludar a la Armada Nacional Bolivariana por el esfuerzo que está haciendo y Víctor y Jesús tú como diputado porque sé que está defendiendo una posición que fue inspirada por Chávez y hoy ya la pesca de arrastre tiene que olvidarse el que tenga esa idea y el que esté materializando eso es un delito un delito que tiene que ser tomado y el que esté confundiendo el que esté confundiendo a la población que la pesca de arrastre va a regresar que este grupo el Frente Nacional esté impulsando no compañero aquí ni el Frente Nacional ni el Frente Bolivariano ni el Frente Regional ni el Frente de la Luna mientras que yo tenga respiro en esta patria aquí no regresa la pesca de arrastre compañero al menos que nuestro camarada presidente Nicolás Maduro decida otra cosa pero el pueblo el poder popular el Frente Nacional y el sector pesquero en general no acepta la pesca de arrastre en nuestra patria fíjate vamos a ir a una pausa yo quería venir con los balances y también ver si podemos tener hoy porque estamos innovando amigos los que nos están viendo por Instagram también lo que tiene que ver la noticia la noticia de algunos periódicos también para que ustedes también tengan como referencia el portal de lo que sale diariamente los comentarios pero vamos a ir rapidito a una pausa me gustó esas palabras creo que los mensajes bastan por decir porque es importante hoy refrescar hacer como un refrescamiento de lo que está haciendo nuestra Asamblea Nacional del cual hoy hay muchas cosas que terminar de hacer pero están haciendo así es no se quedaron no se quedaron como los otros que sacaban en las medidas coercitivas se ponían a levantar la mano le pagaban para que levantaran la mano para con variadas medidas coercitivas así es que llegó Jorge Rodríguez con todo ese equipo de diputados a empezar a neutralizar ese poco heredito leyes que ellos hicieron Jiva F soldado en combate Ignacio Burneo quiero saludar a Ignacio UNES del cuerpo nacional de policía nacional quiero saludar a mi general Cassiopo de la universidad nacional experimental de la seguridad CREI B8 M Piso Montero 10 frente pesquero de Miranda mira ahí estamos EGAR 855 y tal frente entonces estamos activos ya igualmente con el frente pescador el frente campesino el frente profesional y técnico tengo una deuda con ellos también aquí estamos tratando de que sea el poder popular organizado que se active aquí faltan las comunas Nori escribí por ahí Nori véngase para acá porque usted fue constituyente y estuvo aquí nuestra ministra de comuna se mide en mana la madrina del frente nacional yo le escribí esta mañana y me salvo a lo menos está viendo no te vienes para acá bueno vamos a ir una pausa y volvemos con tu programa referente informativo con tu programa y aquí quiero saludar a nuestro comando estratégico operacional 16 aniversario domingo domingo tienes hoy una responsabilidad de oro lo que hiciste en nuestro ejército bolivariano saludar a todos nuestros componentes nuestros cinco componentes predirectos de nuestra fuerza armada nacional bolivariana es bolívar es volver hoy y entender que bolívar no se quedó en Carabobo estamos operacionalizados en los 23 en los 23 gobernaciones en los 335 municipios en nuestro esequivo como tú lo decías me diste una inspiración el diputado a la asamblea nacional Jesús Marcano con nuestros pescadores en nuestra zona marítima en la Venezuela azul de la isla de Ave para acá yo estuve por ahí yo estuve por todos esos lados quiero saludar a la armada bolivariana desde la isla de Ave para acá cuando hizo mi comandante Chávez uno de los programas perfectos que era lo presidente estaba José Vicente Rangel en ese momento de canciller recordar estar hoy aquí activado contigo lo que hizo mi comandante Chávez y hoy mi presidente estratégico mi comandante y jefe Nicolás Maduro hoy como gestión de gobierno con todos nuestros componentes nuestro estado pensar hoy en la constituyente es volver a la paz es tener hoy un ministerio público de primera línea un defensor del pueblo igualmente de primera línea y por supuesto un contralor que hoy está ejerciendo el tema de la corresponsabilidad en toda la administración pública salió de la constituyente el contralor nuestro amigo nuestro contralor elvis amoroso elvis amoroso un hermano aquí saludamos a los que son que están con la constitución aquí estamos nos salió hasta un verso pues los que son que son y están con la constitución aquí están aquí estamos todos está la fuerza armada está nuestro estado quiero saludar al tribunal supremo de justicia tribunal perfecto igualmente nuestro consejo nacional electoral fíjate que está igual que la asamblea nacional que también salió de la asamblea constituyente claro pero fíjate lo positivo porque estamos haciendo como una una fórmula y a la vez concha de por qué no recordarnos qué es lo que pasa hoy con algunos titulares vale unos titulares de lo que lo que acontece por ejemplo qué es lo que nos puede decir ahorita el correo de los linocos pues quiero quiero tocar ese tema ahorita por aquí vamos a hacer como una referencia ahorita que estamos estrenando estamos estrenando igualmente los que nos puedan estar viendo ahorita que nos manden su reporte en lo que es la parte vial pero también qué es lo que nos pasa qué es lo que nos dijo qué es lo que nos dice nuestra prensa escrita vamos a un momentico por ahí para hacer como un paréntesis para volver otra vez con los balances por el día de hoy de nuestro programa prensa escrita fíjate ahí tenemos al correo del orinoco nada más y nada menos el sistema bancario está listo para impulsar el bolívar digital algo muy importante entre una guerra económica lo que estamos haciendo igualmente tenemos a otro diario nada más y nada menos el periódiquito ¿no? ahí tenemos que ya el periódiquito nos habla de seis ceros menos al bolívar desde hoy fíjate es importante amiga y amigo que nos está viendo son seis ceros menos no te dejes inocular por informaciones ni por nada de esto lo que era un millón es un bolívar ahorita es eso es consolidar el bolívar nuestro bolívar vamos a seguir con otro diario que es la última noticia vale mira aquí está mira ve ya maduro octubre será el mes de la activación del escudo bolivariano 2021 mira eso fue la celebración de nuestro 16 aniversario de el CEOFAN saludar a nuestra red y nuestras regiones de defensa nuestra zona de defensa y nuestra área de defensa integral saludar ahorita a Marcano Tabata un saludo a ti la región de defensa integral del distrito capital igualmente al coronel Monsanto que está por ahí con mi general bolívar en la SOI capital igualmente quiero saludar a los demás miembros nuestro general winder nuestro mayor general winder en la rey oriental por allá de la guardia nacional ex director de nuestra academia militar de la guardia nacional bolivariana mi mayor general fernández general fernández saludo a la guardia nacional bolivariana y volver también con el vea el vea nos habla algo de que en mi transporte no está previsto el aumento en el pasaje urbano ni suburbano es mosca oído con eso no hay aumento aún en ningún pasaje y bueno y ahorita terminando estos reportes de la prensa escrita volvemos con nuestro programa estamos innovando está el programa en conjunto con nuestro general Benzi Guerrero es lo que es la prensa escrita hoy diariamente en conjunto contigo ya depende de ti lo que está en instagram repórtense repórtense lo que acontece hoy en cualquier parte de nuestro país y volvemos con algo porque quedamos en el subsector de la pesca del sector pesquero no es poca cosa hoy Jesús que tú eres diputado igualmente Víctor Víctor Salazar quien es parte del frente de pescadores que podemos decir hoy como balance como balance la independencia del sector la independencia del sector pesquero va a garantizar la soberanía alimentaria en nuestro país coayuvar a la soberanía alimentaria de nuestro país el sector pesquero con este tema del organismo de previsión social nosotros conjuntamente con el frente nacional de pescadores estamos recorriendo todo el país tenemos una gira nacional que iniciamos en Carabobo continuamos en Miranda fuimos al estado La Guaira fuimos al estado Aragua allá en Okumara de la costa esa costa de oro que estuvimos recorriendo allá en asamblea con nuestros pescadores y seguimos seguimos estamos planteados ir a Del Tamacuro a Del Tamacuro y bajar a Bolívar a visitar la pesca continental igualmente visitar a todos nuestros productores de ¿cómo es eso? de acuicultura nuestros acuicultores visitar a nuestros acuicultores allá en el Táchira al amigo Parili ¿no? se reportó por ahí claro y hacer Carlos Urriola en portuguesa Carlos Urriola en portuguesa y hacer todo ese recorrido para hacer todo este conversatorio de nuestra ley para que no se transversen todas estas informaciones como decía Marcano con el tema de la pesca industrial de arrastre no la pesca industrial no vuelve no vuelve a nuestras aguas según le daba el comandante Chávez desde el 2003 2008 ya eso no vuelve y se ratificó en el 2014 y lo vamos a ratificar nosotros ahorita en el 2021 en el 2021 vamos rumbo a la independencia de nuestro sector pesquero ¿eh? ahora Jesús fíjate hay algo que tú me dejaste a mí como picado de culebra te lo digo porque fíjate me tuve que alejar de todo lo que yo a veces escribo del teléfono y todo cuando tú me hablas de estos turistas que son yo siempre les pongo los protagonistas del desastre de lo que estamos hoy combatiendo así es son los protagonistas del desastre amiga y amigo yo lo digo por el carrer del medio yo creo que tú que eres estudioso y estratega perfecto de cómo nosotros hoy podemos ver podemos afinar algo que es importante viene el 21 de noviembre esa visión holística de hacer un llamado del frente socialista bolivariano de pescadoras y pescadores del mar y de la agricultura a nuestro pueblo es una visión hoy de que entiendan de que no pueden dejarse manipular que todos nuestros candidatos ahí lo digo de frente soy yo aquí mismo aquí mismo aquí está nuestros candidatos a gobernadores nuestros candidatos alcaldes nuestros candidatos a concejales y a diputados de la asamblea legislativa hoy es importante nuestro bloque nuestro partido socialista unido de venezuela y los partidos conexos que están hoy con el polo patriótico mire profesor nosotros ya giramos instrucciones el uno por diez del sector pesquero y acuícola ya se está al mando antes estuvimos en una reunión con la compañera Erika Faría y el compañero Mimó Vargas ellos son los encargados del comando nacional de lo que son los movimientos sociales yo también quiero aprovechar este darle felicitar al capitán Diosdado Cabello por esa gran gira que está dando juramentando al comando de campaña que lleva el nombre de mi hermano de mi padre político Aristóbulo Isturiz Almeida yo creo que más homenaje que le podamos dar a Aristóbulo debe ser el gran triunfo el 21 de noviembre y nosotros los pescadores y pescadoras y agricultores y agricultoras tenemos que contribuir a ese gran triunfo del 21 de noviembre pasamos a la historia profesor nosotros en el estado Sucre que es el estado potencia en la pesca no teníamos ni siquiera un portero en los consejos municipales ni en las alcaldías mucho menos en las gobernaciones hoy por hoy llevamos a un muchacho joven pescador bajado de un bote profesional hoy es candidato a la alcaldía del municipio Cruzanero Acosta en en Tucupita llegamos a la compañera Maris Moreno pescadora agüicultora impulsora o sea que ya el sector está movilizado te reto para que me los traigan yo se los mando yo le mando a la compañera Maris Moreno quiero darle las gracias profesor no solamente a usted sino a todo ese equipo de hombres y mujeres y quiero felicitarla por la innovación vamos a contribuir Víctor te comprometo a ti como coordinador de ciencia y tecnología a que usted contribuya acá con este programa a pasar los reportes productivos no solamente el reporte vial el reporte de la prensa sino el reporte productivo que estamos haciendo los pescadores no sentarse aquí ante estas cámaras y decir 50 mil cosas no ahora vamos a decirle en Chirimena se hizo una calada de Jurel allá en Puerto Francés allá en Río Caribe allá Parili a Ítalo Ítalo allá en Lara el papero que mandó mi hermano Lalo e Ítalo que está haciendo una siembra de tilapia de cachama blanca de varias especies allá en Lara con el esfuerzo propio agricultores con el esfuerzo propio entonces tenemos que grabar eso cuando sembramos esos alevines sembrando producción sembrando patria sembrando esperanza en el pueblo venezolano yo creo y cuenten y los felicito profesor de verdad que veo que cada día como se esmeran ustedes para ir mejorando nuestra comunicación para llegar a nuestro pueblo gracias felicitaciones y bendiciones y el 21 de noviembre el 21 de noviembre no hay salpe o sea el 21 de noviembre no puede haber un bote en el mar el 21 de noviembre todos los pescadores y pescadoras rumbo a los centros de votaciones electorales a marcar la tarjeta del glorioso partido nuestro comandante Chávez PSUBE y de todos los partidos aliados por supuesto somos Venezuela que es el partido de la revolución de el progreso venezolano saludo a nuestra madrina y vicepresidenta de la república nuestra camarada doctora Dersi Rodríguez gracias por todos esos apoyos por todas esas orientaciones y quiero recordar para retirarme al ministro Juan Laya Juan tenemos un compromiso de traerle producto hidrobiológico al personal de Telefán bueno de todas maneras por el día de hoy lo que quería era incluir un saludo a nuestro pueblo a nuestro general Benzí que gracias a él que se están haciendo todas estas innovaciones honor a quien honor se merecen a todos los trabajadores que son nuestra fuerza armada y valían aquí quería dedicarle un minuto yo sé que estamos culminando de honor a quien honor se merece así es pues quiero saludar a Emery Piso Montero 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 Eudis P Joyke Chirinos Gerard Moreno 508 Denison Medina 4 camarada líder Joel Aririo 075 y Yurimar Torrado quiero saludarles a todos igual que Dios nos bendiga esas bendiciones que nos mandan de media de Táchira Freddy Bernal Freddy Aririo está ahí en el Táchira Piñate está en Apure igualmente Marcano en Bolívar aquí tenemos a nuestra almiranta y otros más que están disipados en nuestro territorio nacional tenemos 23 candidatos por nuestro partido Socialista Unido de Venezuela y 335 en las alcaldías que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad que viva la patria que viva la patria Azul a el akhir o a ¡Gracias!